Cuando se chula, no hay problema la temperatura Su mirada provoca locura, con su gesto casi disimula Y baila como si no se acordara Está diciendo que no fuimos nada Y como tú dices que no fuimos nada, bebé Cuando yo sé cuánto te quité Tú me vas a verte pa' voy a irme lo de nuevo Siento a ver, y a mí me está grabando Si me dices que se te ve, pero esta cosa no te ve Desde aquí no pensamos que no está pa' mí, pa' mí Te conozco, sé que tú no es plata Vuelve a mo' paso, tiempo que te ponía a saltarse de cuando tú te rebata Y mátalo, bebé, pero te desmata Vuelve a mo' paso, tiempo que te ponía a saltarse de cuando tú te rebata Te modela, sé que tienes, sé que yo no te imagino Si me ando moviendo otra vez, eh Yo quiero hacerte mí otra vez, eh Oh, es más duro y más ator, tú déjeme, ese soy yo Si lo pido, te llevo pa' lo extremo, pero... Pero no bailes como si no te acordaras Estás diciendo que no vimos nada Y como tú dices que no vimos nada, bebé, sí Cuando yo se pa' ti te quite Y me buscaste pa' guayar, me lo dejó así otra vez Y a mí me esperaba, no sé, eh, eh Si me dices que se te ve, eh De no estar pensando otra vez, de bebé Que me tiene pensando otra vez, de que no estaba a mí A mí De no estar pensando otra vez, de que no existas Y a mí, a mí altas veces etanium Se me dices que no es, de que no existas Y a mí, a mí donde estás Y a mí, a mí que no existas Y a mí, a mí con que no existas Y a mí, a mí en mayender OurexOS Iiation Gracias por ver el video.